Nos odian porque jugamos muy bonito, jugamos por arriba, jugamos por abajo, que el mundo tan bonito. Nadie nos quiere, todos nos odian porque jugamos muy bonito, jugamos por arriba, jugamos por abajo, que el mundo tan bonito. No se vio, no se vio, no se vio, ese poder que el otro equipo nos presumió. ¿Ya se la aprendieron? No se vio, no se vio, no se vio, no se vio, ese poder que el otro equipo nos presumió. No se vio, no se vio, no se vio. Quiero ver, quiero ver a nuestros pumas haciendo uso de su poder. ¡Otra vez! Quiero ver, quiero ver, quiero ver A nuestros pumas haciendo uso de sus pobres A nuestros pumas dominando por su futuro Siempre lucha con valor, con el frente de su color De vida a nuestros pumas mejor, siempre será el canto Por amor de equipo va, y por su universidad De vida a nuestros pumas mejor, siempre será el canto ¡Una, dos, tres! ¡La niña que corre! ¡Lotarse el cul! ¡La niña que corre! ¡Lotarse el cul! ¡Con la gloria de México! ¡El destino lo va, y por su universidad! ¡La gloria de México! ¡Dalde la gloria de México! ¡F Clevar, doctora! ¡Una mamá! ¡Una mamá! ¡No tenemos que caer, allá ¡Una! ¡AAAA! ¡AAAA! ¡SA coordinatoria�m Waterdaverth ¡Aquí están los Pumas dominando con su truco! ¡Siempre luchan por valor, por defender su color! ¡De rivalos Pumas que por siempre será el campeón! ¡Corra por México va! ¡Vivir por su diversidad! ¡Que vivan los Pumas que por siempre será el campeón! ¡Vos, tres! ¡La línea, el Coren, los hace el CUN! ¡La línea, el Coren, los hace el CUN! ¡Corra por el equipo, el equipo pagará! ¡Vivir por su diversidad! ¡Aquí están los Pumas ricos! ¡Aquí están los Pumas ricos! Y su objetivo será ser un equipo campeón, tenemos un buen equipo, tenemos un buen consejo, tenemos una buena cosa, tenemos todo, todo para ganar. ¡Gracias! ¡GOLLA! ¡Gracias a su Flavra! ¡GOLLA! ¡Gracias a su Flavra! ¡GOLLA! ¡Gracias! ¡GOLLA! 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 Hola, ¿qué tal amigos de Playfran? Nos encontramos en el campo de Sentinelas, donde se enfrentan tantos equipos como Juventus contra Sentinelas, categoría Infantil AA ¡Vamos, vamos! ¡Ven a la cancha de negro! ¡Solo tú, más un señor! ¡Cierto, morado! ¡Incundra mi color! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi querido Capitán! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi querido Capitán! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi querido Capitán! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi querido Capitán! ¡Pián de batón, tornechino! ¡Pián de batón, tornechulo! ¡Solo los copitanes y burlo! ¡Qué gracias, chiste! ¡Yo quiero ganar! ¡Sí, no los puntos de la ciudad! ¡Sí, no los puntos de la ciudad! ¡No los puntos de la ciudad! ¡Vamos! ¡Vamos! Y a pocos minutos de haber comenzado este gran encuentro, Sentinelas hace de las suyas, obteniendo así su primera anotación, veamos si el punto extra es efectivo. Sentinelas logra colocar el marcador 7 a 0. ¡Vamos! 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 ¿Qué hay ideas para avanzar, para forma acancarte? Quiero ver, quiero ver, a nuestros fumas entiendo uno de su poder. Hay pañuelos en el campo y los oficiales nos indican que hacen contra de fumas azul, retrocediendo un par de yardas y repitiendo la jugada. Segunda oportunidad para fumas azul. Tercer oportunidad. Podemos hacerlos, abran huecos, abran huecos, ya los daremos. ¡Gracias! 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 ¡Una rica, su esposa! El paño es en el campo y los oficiales indican que es para el equipo de Sentinela retrocediendo a los grupos de yardas. El paño es en el campo y los oficiales indican que es para el equipo de Sentinela retrocediendo a los grupos de sentinela retrocediendo a los grupos deothers. El paño es en el campo y los oficiales indican que es para el equipo de Sentinela retrocediendo a los grupos de obra en la construcción Tahoe, su esposa y su esposa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Primero 10 por avanzar para Pumas Azul! ¡Segunda oportunidad! ¡Gracias! 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 ¡Vemos pañuelos en el campo, señores! ¡Gracias! 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 Los oficiales indican que es para Pumas Azul retrocediéndoles un par de yardas repitiendo la jugada Segunda oportunidad Veamos que nos tiene listos Este chico de pumas azul Tercera oportunidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Solta! 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 ¡Vamos! Tercera oportunidad para Sentinelas Pumas Azul no los deja avanzar Sentinelas obtiene 1º y 10º Segunda oportunidad para Sentinelas Sentinelas obtiene 1º y 10º Mamá, yo quiero mamá Se gane tu maravilla, se gane tu maravilla Y me da por la vista de que te apoye Mamá, mamá, yo quiero mamá Segunda oportunidad para Sentinelas Pumas Azul no los deja avanzar Tentura defensiva no los deja avanzar Atrás, atrás, echenlos atrás, 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 atrás Echenlos atrás, ¡y más atrás! ¡Tecil! ¡Gracias! 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 ¡Por esta acción! ¡Que bien juega, que bien juega 3 equipos, sensación ¡ relató! Corren más, corren más Segunda patrullada ¡Te lo llamo! ¡A lazo de balón! ¡Vamos con una grieta y dos! ¡Cumas, cumas! 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 ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, 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 dos, 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 dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Dos, dos, 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 dos! Primero y 10 para avanzar para sentinelas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los oficiales nos indican que hemos llegado al cuarto cuarto de este gran encuentro, de esta gran semifinal que se está llevando a cabo en el campo de Sentinelas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuma! 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 ¡14! ¡Fuma! ¡Fuma! ¡Fum! ¡Fuma! presidente Poimmtud ¡¡Fuma! Los oficiales nos indican que hay un castigo. 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 Vemos un pañuelo en el campo Los oficiales no se indican que el castigo es para sentinelas Retrocediendo un par de yardas 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 Los oficiales indican que hay un castigo Veamos para quien es Y el castigo es para sentinelas Retrocediendo un par de yardas Retrocediendo un par de yardas Así como Puma se obtiene un primer 10 El primer 10 es para avanzar para Pumas Azul Y hay castigo para Pumas Azul Retrocediéndolos un par de yardas Segunda oportunidad para Pumas Azul Retrocediéndolos un par de yardas ¡Gracias! 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 Tercera oportunidad para Pumas Azul. Tercera oportunidad para Pumas Azul. Y es así como los oficiales nos indican que hemos llegado al final de este gran encuentro. Nos despedimos amigos de Play Pro con un marcador como siempre del equipo. Hasta la próxima. ¡Pumas! 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 ¡Seguro! 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 ¡Seguro!